bueno mi gente aquí arrancamos con el segundo vídeo y si ya estás aquí mirando este vídeo pues gracias te lo agradezco por por mirar este vídeo y arrancamos con la segunda parte de buscando los restos del avión que se cayó hace bastantes años acompáñenme en esta aventura ya vinemos subimos, brincamos, cruzamos esa piedra y aquí ya subimos a supuestamente al tap, a la cima y ahí está otra y brinca aquí, acá hay otro voy a tratar de llegar allá a ver si voy a subir a la cima de esa montaña de esta piedra, a ver si tengo acceso para sacar una toma desde arriba para que disfruten de esta toma, de este paisaje que está fenomenal vamos a ver si tenemos suerte de encontrar partes del avión que se cayó hace muchos años no sé yo exactamente en qué año pero una persona ahorita, ahorita que venía el que me dijo un trabajador que trabaja en la Edison, la luz me dijo que él había venido para acá y que todavía se encontraban los restos del avión pero no me dijo exactamente dónde, no me dio las coordenadas ay disculpen, estoy muy asoleado miren ahí, ahí están unas piedras, está marcado con tinta anaranjada es posible que sea una, algo del avión, ahorita vamos a llegar para allá, vamos a buscar vamos a llegar ahí, por lo pronto vamos a ver aquí si podemos subirnos está alto aquí les voy a enseñar algo que miren, parece que como que como que está construido como que lo hicieron años atrás pero no, es o si, no creo, no creo que sea miren, parece que está construido, ya parece que hicieron un cemento pero no, es lo mismo de la naturaleza miren bueno vamos a ver si podemos subir, está alto aquí tiramos por ahí, por aquí, bueno va a cortar, a ver si podemos subir bueno ya subí, tuve que quitarme la mochila para poder subir y sacar por este filito ahí están los que cuidan, vamos a quitarme de aquí porque qué tal que no estén van a dejar entrar gente y nos sacan y no quiero echar a perder este vídeo espero sellarles todo vamos a tratar de subir por aquí bueno vea, voy a cortarle para subir miren, miren, allá está la casa ya estamos estamos aquí arriba, en el tab donde les dije pero vamos a bajar ya porque si nos miran los que cuidan aquí nos van a quedar más acá o van a decir que no podemos entonces vamos a bajar disculpame ahorita la cámara pero voy bajando voy a bajar por eso voy a bajar por eso voy a cortar aquí estamos ya para bajar aquí estamos ya para bajar aquí estamos a un brinquito no más que ahorita quise mucho esfuerzo para bajar esa fuerza hasta me pegó un calambre en una costilla izquierda pero bueno vamos abajo ay a ver si no me resbalo como digo voy a llevar la cámara prendida por si caigo ustedes van a mirar van a mirar que caí van a ser testigos de mi caída aquí aquí ya está ya está cerquita el piso hay que ingeniárselas ok ya bajamos estamos en terreno firme y como les dije anteriormente ahí abajo mire una marca de de pintura anaranjada es posible que sea una parte del avión que se cayó aquí ahorita vamos a ir para allá síganme los buenos no parece que no era me engañé por eso ahorita me quité los lentes parece hay unas plantas que son anaranjaditas y se miran de allá con los lentes les miraba como una mancha anaranjada pero no ya me los quité para mirar bien no era y aquí tenemos que bajar de vuelta vamos a subir y bajar subir y bajar vamos a subir y bajar ahí está otro cañón otra cañada dónde caería el avión bueno vamos a seguir subiendo para arriba vamos a bajar subir a ver vamos para abajo otra vez para abajo otra vez miren aquí están unas piedras ahí que se callaron aquí pensé que podía bajar por aquí aquí está una cueva una piedrota miren ahí está la piedrota ahí está a ver a ver si le voy a poner la toma como que se derrumbó hijo de aquí está peligroso el terreno quería bajar por aquí pero no se puede está muy desvaloso y además ahí está un un barranco está muy alto para bajar por ahí vamos a ir por allá vamos a ir por allá vamos a buscar la cámara para que miren esta rocota mira voy a ir por allá voy a ir por acá Y se me olvida traer cuerdas. Para más rápido tener. Pero vamos a ir por acá por la tierra. Síganme los buenos. Bueno. Aquí vamos. Aquí seguimos. Seguimos avanzando. ¡Au! ¡Hijo de eso! Me mando cayendo. Me andaba para ir a una trampa. Una zancadilla, una vara. Una braza de madera. Creo que. Quiero que dé remar. Este camino lo dé remar. Ya no voy a poder bajar. Voy a tener que subir. Por aquí por arriba. A ver si. Si por aquí tenemos. ¡Hijo de eso! ¡Hijo de eso! ¡Hijo de eso! ¡Hijo de eso! es fácil caminar por las piedras agarro un poco de aire voy a enseñar a donde vengo subiendo de ahí de esas piedras, de ahí de abajo subiendo, subiendo, subiendo y vamos a seguir subiendo por aquí así es que fue este cerrito por aquí vamos ahora a mi lado a ver si se miran los restos del avión que cayó pero estamos por aquí no se mira nada creo que diría abajo o más arriba pero vamos a ver si podemos bajar por aquí si nos vemos del rago estas piedras parece que son como cemento mira se agarro bien con los zapatos más bien este apenas con un con un drone para buscar esas esos esos restos del avión peinaríamos toda la zona ya que tenga ahorita está pobre el canal no tiene fondos pero ya que tenga fondos si vamos a tener que usar un drone más para el futuro así es que suscribanse al canal y denle like para que apoyen este canal aventuras aventuras mb bueno vamos a regresarnos porque para bajar por allá están aquellas bolas de piedra ahora si está caliente ahora si tengo calor piedras 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 una piedra chistosa el cortecito me la voy a llevar aunque dicen que es ilegal llevarse llevar cosas de aquí de los de los campos pero no hay que decir nada y me la voy a llevar que nadie sepa porque sin llegar a llevar cosas piedras lo que es de la naturaleza pues no se puede uno están protegidos por por el estado me imagino que eso a esta ley ha de aplicar en todos los estados pero esa esa piedrita pues nadie miró nadie va a ver vamos a llegar para allá vamos a voltearnos y aquí seguimos buscando y aquí seguimos buscando pero la verdad que la verdad que la verdad que la verdad que mirando esas cuevas mira ahí está otra y allá está otra pero estamos a llegar ahorita caminando esa allá que ahí está otra que tal que hay duendes aquí vamos a sacar el speed box ahorita para mirar si 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 hay bandas de pie si hay bandas de pie bueno vamos a seguir con la verdad que no 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 no